Entre frailes, sentimiento tras el perdón Un hombre después de una larga caminata se sentó en la orilla de una carretera para descansar Era un fraile, se notaba por el hábito Pasó por allí otro que al verle se dirigió como una bala y le dio una tremenda bofetada Después en son de burla le pregunta ¿Qué tal te ha sabido la aguantada? El otro muy tranquilo le contesta Cuando tú hagas igual y reacciones con amor a un agravio semejante lo sabrás El agresor se quedó meditando Después de un rato de silencio le dice Perdone, he descubierto que usted es lo que es no solo por el uniforme sino por la conducta y eso me inspira mucho respeto Si te agradó nuestros videos suscríbete a nuestro canal da a la campanita de notificaciones regálanos un me gusta comparte con tus amigos síguenos en nuestras redes si está a tu alcance ayúdanos a ayudar a través de Paypal por el correo una voz grita arroba gmail.com Dios y su madre la Virgen María te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!